hola que tal soy nadie de papelitos en su lugar espero que se encuentren súper bien y en esta ocasión les comparto mi bullet journal para el mes de febrero espero que les guste y que les dé algunas ideas para organizarse para la portada utilicé una hoja decorada de papel bond simplemente le hice aquí unos recortos todos estos son algunos papelitos que a mí venido sobrando de otras cosas así que aquí vengo y los aprovecho aquí escribí el título del mes febrero y para esta hoja utilicé unos stickers estos son de prichos no recuerdo si es la colección pasada o antepasada de hecho prichos con una colección muy bonita este año pero no la adquirí porque tenía yo estos stickers y prefiero ir sacando los stickers que tengo porque si no lo hacemos al igual que las notas adhesivas se van echando a perder así que decidí utilizarlos y dejar pasar esta colección de ahí puse el calendario el mes pasado y este decidí imprimirlo siempre me equivoco cuando hago este calendario así que decidí no equivocarme y tratarlo de hacer en la computadora lo imprimí y quedó aquí aquí simplemente puse una cinta decorada de walmart que creo que combinaba muy bien con todo para que le diera un poquito de armonía entre esta hoja y esta las siguientes secciones son estas la primera es la de juntas estos stickers los todos los stickers son de prichos y esta es una notita adhesiva también de prichos que me encanta y le escribí aquí la palabra juntas lo que me gustaron de estas notas adhesivas es que todas traían sólo la primera traía foil pero todas las demás si traían este pequeño margen así que me gustó que aunque sea el margen decorado lo hicieron de ahí tengo la sección de notas espero que este mes me alcance porque el mes pasado me quedé súper corta vean tuve que pegar notas adhesivas al rescate porque estas dos secciones me quedaron cortas espero que este mes si me alcance seguí decorando con los stickers de prichos y aquí escribí la palabra nota yo quería escribir notas pero ya no tenía stickers suficientes para la s de hecho esta les platico que no es una letra a es una letra b y corte un guión que venía y lo puse para rescatar y poder escribir notas aprovechar los stickers al máximo y que me quedara ahí muy coqueto para los hábitos le falta el acento yo lo sé cuando escribo el lettering estoy tan preocupada por si va delgado que si va grueso el trazo que me como letras cometo faltas de ortografía y todas esas cosas una disculpa ya no se lo puse porque ya no recuerdo con qué plomo lo hice dije ahí va a quedar con un tono diferente pero sé que lleva acento aquí tenemos unos corazoncitos todas son notitas adhesivas y estos bueno hace mucho tiempo imprimí una hoja con todos estos calendarios y de ahí he ido sacando me han alcanzado por creo que como por un año estos cuadritos de los hábitos estos stickers también están súper bonitos son de la misma colección de prichos vienen con este corazón que toda la colección sentía yo que combinada con esta hojita de corazones utilice una sola hoja y me alcanzó para todo el bullet journal aquí decoré con otro corazón escribir la palabra metas y este sticker no es de prichos al igual que estos de aquí no son de prichos son de la marca cute de un set que esa marca saca con algunos papeles de scrap con stickers muy bonitos aunque si cuesta como 150 pesos bueno a mí me costó eso hace varios años en este mes a diferencia del anterior decidí traerme al inicio del mes la sección del presupuesto esto es para la primera quincena le agregue a estas notas adhesivas algunos stickers para que fuera ahí decorando no se viera tan vacío tan tan triste esta es para la segunda quincena del mes de febrero lo que son el día 28 de febrero y de ahí empiezan las semanas las estructuras son muy parecidas ustedes saben que siempre utilizo las horas del día me gusta mucho porque aquí puedo ver si realmente me va a dar el tiempo para hacer las cosas que yo estoy planeando a veces me emocionaba yo no ponía las horas y decía voy a hacer todo esto y esa lista de tubo resultaba ser una tortura porque no podía yo hacer tantas cosas y el poner bien un horario me ayuda muchísimo a planificar a ver dónde cabe algún detallito y me ayuda a ordenar mi día pero increíblemente qué hice ahora bueno estas notitas adhesivas son de office depot solamente tomé estas dos para la sección del todo aquí con un washi tape hice una falsa nota adhesiva está este washi tape es de walmart estos corazones siguen siendo de esa colección de stickers que están bellísimos y aquí puse una sección de notes se lo voy a mostrar me encantaron los stickers les daban hay un toquecito muy bonito muy tierno los días de la semana excepto domingo son con esta estructura pero el domingo aquí voy a poner el tubo de ese día y en la parte de abajo aprovechando que son notas adhesivas voy a poner aquí el cierre de la semana me gusta mucho así ya no tengo que andar buscando si dejé algún otro pendiente yo sé que en el domingo está el cierre de la semana como las notas tengo dos paquetes de notitas adhesivas de prichos que traían estos corazones pero una traía los corazones en todo el blog así marcados y en la otra no así que decidí hacerles ese falso cosido para que no se viera tan simples y vean de esta manera me quedaron a mí las semanas no me quedaron muy chulos los días porque me limitaba y me daba miedo que no tenía yo el espacio suficiente el escribir ya después me resigné y dije bueno no importa que se vayan así siempre les digo que utilicen sus notas adhesivas que si ustedes tienen su papelería la disfruten esos pequeños detallitos porque si no las cosas se echan a perder y vean aquí yo tengo este set de notas adhesivas y de stickers de prichos no me acuerdo si tiene un año o dos pero si ustedes lo notan los stickers ya se estaban echando a perder miren se estaban levantando así que decidí utilizarlos no compré stickers en esta ocasión y vean así me fue quedando así que si ustedes tienen material utilicenlo y si nada más tienen un washi tape hay muchas ideas de cómo hacer así cositas sencillas con washi tape o si sólo tienen algunas notas aprovechen aprovechen su material al máximo vean a mí me encanta de hecho los stickers no me alcanzaron y utilicé otra colección que tenía yo guardada que es así como de dulces de hecho no la tengo completa porque el bullet journal anterior uno de esos usé esos stickers para decorar pero este chiquito cupo por aquí quiero una hojita que me faltaba y así quedaron las semanas es un mes muy cortito así que estamos por llegar a la parte final del bullet journal me encantó estos gatos no derraman ternura estos también miren destilan amor por todos sus poritos y me encantó ese fue mi bullet journal espero que les haya gustado que les haya servido de inspiración y que les dé algunas ideas para organizarse para usar sus materiales y disfrutar de un momento de planeación nos vemos en el próximo vídeo adiós no olviden seguirnos a elli y a mí por mi instagram activar la campanita si les es posible regalarme un like ay pero si tienen que suscribir también es gratis nueve no gracias nos vemos en el próximo vídeo adiós aquí te dejo otros vídeos que a lo mejor te podrían gustar gracias